El siguiente reportaje es muy duro, José Miguel Hidalgo ha accedido a una historia de algo que pensábamos que ya no pasaba, esas especies de rituales de iniciación que sabíamos que existían en el pasado en algunas instituciones, pero creíamos que ya se había desterrado por completo, costumbres bárbaras, un suboficial que fue violentado por sus propios compañeros, abusaron de él, no solo le pegaron, fue realmente abusado. El reportaje es realmente doloroso. José Miguel Hidalgo. Este ambiente policial, que parece seguro y debería serlo, hace un año fue escenario de un ataque grupal, un ataque de agentes policiales, irónicamente, del Departamento de Rescate, contra un suboficial de la Policía Nacional del Perú. Un suboficial que después de ser insultado y golpeado, fue ultrajado por sus propios compañeros policías. Una denuncia gravísima que algunos oficiales intentaron ocultar y persuadir a la víctima para que no denuncie. Como te digo, el tema de lo que se trata de evitar hoy que es el escándalo. Pero después de un año, salen a la luz audios y testimonios que muestran como una supuesta tradición policial obliga a que jóvenes policías sean ultrajados dentro de dependencias policiales. Ahora nos enteramos de que sí hubo quizás hasta un exceso ya más grave y también un ocultamiento, digamos, de querer apoyar a este joven policía que con todo derecho, bueno, denunció. Y eso no debe ocurrir en la policía y hay que ser drásticos con eso, creo yo. El congresista y ex policía Alfredo Zurín se enteró que el 9 de enero de 2023, un grupo de suboficiales del Departamento de Rescate 1 atacaron a un compañero en estas habitaciones bajo la excusa de una tradición policial. Una tradición cometida principalmente por suboficiales de segunda y primera frente a sus propios oficiales sin que ellos intercedan. Esos rituales, esas costumbres, esas prácticas deben desaparecer, porque antiguamente habían ciertos rituales, ciertas cosas para iniciar a un policía en algo, pero yo no estoy de acuerdo. Los tiempos han cambiado y también los viejos tienen que entender que tienen que adecuarse a los tiempos modernos también y que tenemos una policía más profesional y muy inteligente y dejar de lado esas prácticas que son absurdas desde mi punto de vista. Entonces yo creo que acá los jefes son responsables. Según la denuncia hecha por el policía, el suboficial fue llevado por su superior hasta los dormitorios de la cuadra Rescate 01. Allí lo dejó solo, hasta que un grupo de aproximadamente 10 policías ingresaron con sábanas y tablas gritando que lo iban a ultrajar. Lo que cuenta el policía en la audiencia judicial es increíble. Estás loco, le digo que tienes, suélteme, 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 ¿no? Bueno, ya no me soltó y pues vi que ingresaron aproximadamente unos 10 efectivos, 9, 8, con toallas, con frazadas, gritando, y justo veo al judicial y por qué yo me doy cuenta de él y por qué yo sí lo reconozco, porque era el más alto del grupo. Y yo lo veo que desde el fondo entró, guau, guau, y todos gritaban. Y entonces le digo, promo, puta, no juego. La víctima relata que es su propio compañero de promoción de la escuela quien lo retiene para que cometan esta tradición abominable. Como era el más alto, me tapó con la frazada y pues ahí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazada, me pusieron una toalla, me pusieron de todo, de pieza a cabeza. Y bueno, yo ahí yo estaba como peleando, ¿no? Porque me estaban metiendo golpes también. Yo no tengo idea por qué. Me pusieron con sus dos brazos, pero me pusieron las dos piernas, guau, me agarraron y yo caí al suelo. Yo caí de espalda y pues en el suelo me comenzaron a puñetear, me comenzaron a golpear y me bajaron el pantalón y posteriormente me bajaron la truza. Yo trataba de poner fuerza, yo gritaba, pucha, golpeé, tiré patada, intenté morder, no sé, todo hice. ¿Cómo pretendemos enfrentar la seguridad si no atacamos el problema dentro de la institución, dentro de la interna enemiga policía? Entonces yo creo que tenemos buenos policías, pero hay que ser estrictos en que las cosas no se pueden hacer tan fácil como violar los derechos de otra persona. Y somos policías. Los policías tienen que entender que estamos para servir y sacrificarnos, no para sacrificar a otra persona por un, digamos, un absurdo. Trajeron una tabla, no sé de dónde, y con la tabla me tiraron las nalgas. Me tiraron puñetes, me estaban arañando, me golpearon. Yo ya no sabía qué hacer, doctora. Yo me sentía paralizado, me sentía sometido, no sabía qué más hacer. Lo que cuenta es de terror. Un policía siendo atacado por otros policías y dentro de una instalación policial. La desgracia no acabó allí. Después de golpearlo y ultrajarlo, la víctima logró librarse y al momento de huir logró ver a sus propios compañeros. Yo de tanto ya suplicar, de tanto gritar, no sabía qué hacer. Me sacaron las frazadas y me estaban filmando con un teléfono celular. Yo creo que todos son responsables, todos son conscientes, y sobre todo siendo policías, entendiendo lo que significa ser policía, yo creo que no debe ocurrir eso. Entonces, un recinto donde todos se tienen que sentir seguros, un policía en su mismo recinto que no se sienta seguro y encima pretendan encubrir o tapar esto, yo creo que eso no debe suceder en ninguna comisaría, en ninguna instalación policial. El sudoficial no sabía qué hacer. Les contó a sus superiores, brigadieres y al mayor y comandante. Pensó que recibiría apoyo de ellos, pero nada. Todo lo contrario. Se impuso la frase policial, se perdona el pecado, pero no el escándalo. Así que la víctima decidió grabar en audio a sus jefes para tener como prueba que ellos sabían del ataque. Escuche cómo estos oficiales prefirieron evitar que se haga pública la denuncia antes de proteger a la víctima. Yo estoy seguro que no ha pasado nada. Eso siempre hacen lo mismo. Si no lo ha pasado, como ya, no. ¿No ha pasado nada? ¿Monitirlo? Sí. No, hija, lo que pasa es que estaba... Hay que entender también. De repente hay que... Así como dice, ¿no? Cuando el padre de la vida le va a pagar a sus hijos y a sus esposas. ¿No? ¿No? Entonces, este... Son oficiales tratando de evitar que la víctima ponga la denuncia. Pero allí no acaba todo. El oficial intenta persuadir a la víctima diciéndole que si denuncia afectará la vida de los agresores. Increíble. En algún momento, de una u otra forma, lastimosamente tienen esa manera de juzgarse, por llamarlo así, en la unidad. Yo lo he pasado. Todos lo hemos pasado. Pero, bueno, yo no reacciono igual que tú ante un determinado estímulo. Cada quien tiene diferente templo y diferente manera de reaccionar ante ciertas cosas que nos pasan en la vida. Si tú estás, o sea, estás dispuesto a continuar con el tema, es tu decisión, no tengo yo por qué coaccionar, ni el mayor, ni el comandante. Se trata de evitar el escándalo. O sea, de repente, si se conversa con el comandante, que los cambie, que los ponga a disposición de la región. Porque esta vez no ha sido algo doloso, algo con la intención, como se dice, de cagarte. Ajá. Solamente ha sido por chongo, por todo. Como ellos lo manejan así. Pero, o sea, hay que pensar que también los colegas tienen familia. No queda allí. Ellos están dispuestos a recolectar dinero para que el policía agredido sexualmente no los denuncie. Así son estos agentes policiales. De repente, usted quiere llevar un tratamiento, quiere hacer algo. También nosotros nos apoyamos. No, yo no creo que nos apoyen. Un problema psicológico no se va a arreglar con una de lucha contra nosotros. Yo creo que estos amigos ya aprendieron la lección. Yo me digo, mira, papá, ahorita la única solución y por qué ustedes nunca más vuelvan a hacer huevas, es que me comparen que me junten un sencillo al colega, y para que a ustedes les quede como un escarmiento, para que nunca más vuelvan a hacer esa verdad. Ustedes reúnen sus tres, cuatro lucas a la mierda, por pendejos, por dársela de pendejos, porque todavía no estén jodiendo a nadie. Como lo ha escuchado, están dispuestos a pagar cuatro mil soles para evitar la denuncia. Pero el suboficial agredido no solo habla con sus superiores, luego va a encarar a sus agresores, quienes después de ultrajarlo se fueron a jugar fulvito en el patio de la dependencia policial. Finalmente, no escuchó ni a sus compañeros de promoción, ni a sus jefes. El suboficial fue hasta la comisaría de la Victoria, que irónicamente está a unos metros de donde fue atacado, y puso la denuncia. El informe del médico legista confirma que la víctima fue ultrajada. Pero pese a las pruebas, testimonios y evidencias forenses, ningún oficial ha reconocido su responsabilidad por permitir tan abominable delito dentro de la cuadra de la División de Rescate. Habría una responsabilidad por parte de la policía. Situaciones que, insisto, deben erradicarse más aún para la motivación a futuro de jóvenes, de personas que quieran ser policías. ¿Qué motivación podría sentir querer ser policía cuando no tiene seguridad? Los fiestos en la secuela no están funcionando como ya lo hemos denunciado, ya con mucha anterioridad. Yo creo que acá tiene que tomar en cuenta esto el Comandante General, como digo, y el Ministro del Interior para hacer los filtros, digamos, estrictos, para contar con buenos elementos. La Fiscalía ya ha identificado a varios policías. Sin embargo, solo dos están en un penal con prisión preventiva. Los demás afirman que solo lo golpearon y observaron el ataque. La ley es clarísima. El delito de violación no solo es para quien lo comete, sino también para quien lo permite. La pena es entre 14 y 20 años. Sin embargo, esta situación se agrava cuando es efectuada por el cuerpo policial, fuerzas armadas, y la pena sería entre 20 a 26 años. Le pedimos al jefe de la región policial Lima que nos brinde una entrevista para conocer qué medidas y protocolos han establecido desde que ocurrió el ataque dentro de la dependencia policial y si continúan haciendo estas tradiciones policiales sin que los oficiales lo impidan. Pero solo nos dijeron que están evaluando nuestro pedido de entrevista. Increíblemente, solo dos policías están en un penal. Los otros atacantes siguen allí, trabajando como si nada hubiese pasado, irónicamente, recibiendo denuncias de víctimas por agresión y violación. Esos mismos que arruinaron la vida de un compañero cometiendo un delito dentro de una dependencia policial siguen trabajando en la Policía Nacional del Perú. Y añado algo, esos que como excusa dicen que solo lo golpearon y observaron, ¿esos son los que se supone que nos están cuidando? De horror realmente. ¡Suscríbete al canal!